Despertamos, y no importa cómo esté el día, igual tomamos nuestras cosas y salimos a buscárnosla. Porque ni la maleza de nuestro alrededor, ni las plagas más duras podrán con nosotras. Porque detrás de un gran lugar o de un gran cultivo, también está el coraje, sudor y talento de nuestras mujeres sudamericanas, que con su esfuerzo hacen que sus casas y la de todos y todas sean mejores hogares para nuestras familias. ¿Temor? ¿Miedo? Eso no existe en nuestro vocabulario, porque los frutos que hoy cultivamos demuestran de qué estamos hechas y por qué nos ponen tan arriba como el nivel del mar. Cortemos esas diferencias porque somos mujeres, somos imparables. Cortemos.